Sí, claro, os apagajes, cocodrilos de 3 metros, pero no te pueden hacer nada. ¿Por qué? Es verdad. Buenas noches. Imaginación, leche, celta, energía y crecimiento. Qué bueno. Pero espero que no se sientan por nada. El público sabe reconocer quién es mi talento. Y quién no es. No, 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 no.